¿Cuál Lorena? Lorena, mi amiga. No sé. Pues con tanta vieja que te juntas, pues no sé. Lorena la que siempre viene. ¿Por eso? ¿Luego qué? Pues yo quiero ir al hospital a ver cómo está. ¿Por eso a qué vas? ¿Eres doctora o qué chingado? Pues no, pero quiero ir a ver si le hace falta algo. Pues muchas ganas de atender. Atiéndeme a mí, cabrón. Traigo un chingo de hambre, ni siquiera me ofrecen. Así son los vatos. No de novios. Cállate, te digo, de novios. Te podías tardar horas en salir, dos horas te tardas en arreglarte. Sales después apenada. Ay, amor, qué pena, me tardé bastante. ¿Qué fue, mi amor? ¿Tres minutos? No. Fueron como dos horas.